En ese entonces, era tal la cantidad de gente que llegaba a la Biblioteca Nacional. Los bibliotecarios casi que atendíamos de memoria las demandas de los usuarios. Y pensar que el libro va a desaparecer, o las bibliotecas van a desaparecer, bueno, si eso pasa, va a pasar en otro tiempo, ya yo no estoy jugando eso, ¿verdad? Gracias.